Yo de jovencillo pues me arrimaba, después también había una fiesta en la tienda Armataero, en Cai, que yo vivía en el barrio de la Santa María, y entonces la fiesta se organizaba mucho en la tienda Armataero, porque había mucho flamenco, pasaba como aquí en Sevilla, Triana, lo mismo, y entonces claro, ahí escuchaba yo cantar, me agarraba a los hierros de la ventana y me llevaba las horas muertas escuchando cantar, eso es, y después pues ya, ya nosotros, ya escuchaba los discos en un sitio que le decía La Bella Sirena, escuchaba esos discos, escuchaba, en fin, así de esa manera, que yo, mi noción es que aprendí de esa forma. Sevilla, este saludo se lo dedicamos a los antiguarios, de Cai. Y ahí como quiere que te ahorran la puerta de mi bujillo, la puerta de mi bujillo, la puertecita de mi bujillo. Ay, tengo a mi mulata adentro, dueña del corazón mío, trincata, 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 trincata. Los negritos no se anhelaban lo que el problema no vendía y el flamenco así le decía Vámonos pa'caí, primita mía, vámonos pa'caí, porque aquí en La Habana, a la Habana. Hay con el sombrero en la mano como persona de diplomacia A el pueblo, a este pueblo sevillano, tierra de rumbo y de gracia Suplican los antiguarios un momento de atención Sevilla de mi alma, tierra divina Donde son tus mujeres, ramo de rosas y clavellinas A invocar tu belleza, hoy vengo yo Y suplico que ponga mucha atención Preciosa sultana de mi Andalucía Cuando Dios te hizo un calegre, estaría Tierra de la gracia, patria del sanero Y envidia te tiene los astros del cielo Hay Sevilla de mis extrañas, población incomparable Aunque no nací en tu suelo, te quiero como a mi mare Y de roguilla te juro, que si tuviera dinero En lo alto la girarda, con oro y perla pone un letrero Allí siendo viva Sevilla lo más bonito del mundo entero Allí a la venta pone estos antiguarios Esta gran casuela que tiene más de 500 años La doy en mil duro y es casi de balde Esta gran casuela tenía un mérito bastante grande La casuela que aquí le presento, que es una sustancia que nadie conoce Fabricada en Medina Sidonia, el año 40 del siglo XIV La tenía don Diego Sorullo, que era temporero de la catedral Se lavaba los pies los domingos, ya luego los lunes, así apoya Que se lavaba, que río, que río, que río, que río, que río Ya luego los lunes, así apoya Porque era curiosidad, ahí le sucedió Que un muchacho muy atrevido, que en un pozo zambulló Lo tuvieron que sacar, con un cordel De todo tuvo la culpa, el amor de una mujer Ahí solito, nadando en el pozo, pasó su barrato y el pobrecito Y húmedo lo han ido, pálido, me lo sacaron como un bonito Y hubo quien estaba presente, tomó el asunto con un agelorio Que había que ver la carita Hay que sacar, con un agelorio ¡Ale!